Pasaron varios días y gracias a la ayuda del programa Eucanuba Boca Land, Canva ya es parte de la familia de Feli. Vamos a ver cómo están y cómo viven sus primeros días juntos. Desde que llegó Canva, se llevó muy bien con Feli. Se conectaron de inmediato. La verdad que fue automático. Es levantarse y donde está Canva, está Feli, y donde va Feli, va Canva. Ya duermen juntos, juegan juntos, se están conociendo con esto de los nuevos juegos entre los dos. Canva los está sorprendiendo para bien con un montón de nuevas cosas que se dieron cuenta que pasan sin que nadie les diga. Es una herramienta bárbara porque es, ya no es, bueno, Feli, dale. Feli, vamos a llevar a Canva, o Canva quiere ir. Ahí como que dirigimos la atención hacia otro lado y como que bajás la presión. Y a medida de que va pasando el tiempo, ya Feli se siente mucho más seguro al estar con Canva. Vemos que Feli y Canva están creciendo juntos. Si bien hace tres semanas que están, pero están teniendo sus propios logros. En ningún momento le enseñamos a Canva a seguir a Feli en el parque. Y lo lograron uno con el otro, acompañarse en los juegos o mirar tele los dos juntos. La verdad que son cosas que se van dando entre el animal y el niño, en este caso Feli y Canva. La verdad que el trabajo que hacen con la familia, con el niño, con los animales, es para recomendarle a cualquiera. Pero siempre hay que tener en cuenta cuál es la necesidad del niño. Por eso yo lo recomiendo, sí, se lo recomiendo a todo el mundo. Y al que el loro necesite y que pueda ayudarle, recomiendo que ayude. Y al que lo necesite, que pide un perro de asistencia. Una vez que ves que el perro está funcionando de manera natural con el usuario, es una mezcla entre orgullo, emoción, tristeza, porque ya no lo ves tan seguido. Pero es amor. Todos los días he sido agradecido a Bocalán. Desde que nos dieron la oportunidad hasta que nos entregaron al perro y hasta hoy que tenemos el perro. Y seguiremos agradecidos porque no deja de brindarnos satisfacciones Canva en esta casa. Canva ya es parte de la vida de Feli. Por eso nunca más va a estar solo. Vos compartiendo estas historias nos ayudás a que más perros de asistencia lleguen a familias que lo necesitan. Muchas gracias por acompañarnos. Chau. Chau.